Hola, bienvenido a este tutorial. Vamos a estar trabajando la diosa reclinada. Es una postura súper sencilla, pero súper eficaz. Tiene muchísimos beneficios. Te va a ayudar a abrir los pulmones, aumentar tu capacidad pulmonar, ¿verdad? También ayuda a abrir esa fascia, ¿verdad? Toda esa fascia comprimida que tenemos por el uso de la computadora y el uso del celular y nuestro trabajo. También, ¿verdad? Va a ayudar a abrir las caderas, el área de la ingle y te va a llevar a una relajación total. Para esta postura necesitas dos bloques de yoga. Si no tienes dos bloques de yoga, puedes utilizar dos libros gruesos o puedes coger una toalla grande y hacer rollitos con ella, por lo menos dos rollitos. También vamos a necesitar una almohada como esta de yoga, un yoga pillow. Pero si no tienes un yoga pillow, puedes hacer, ¿verdad? Con la sábana de dormir, puedes hacer tu propio rollito. Ok, y a ver si queda súper, súper, súper cómodo. Así que yo voy a usar este. El día de hoy vamos a estar usando esto para que usted vea qué puede hacer. Con lo que tiene en su casa, usted puede practicar yoga. Ok, vamos a sentarnos en el suelo, coloca los sitting bones y vas a poner tu almohada de yoga o la sábana detrás del área del sacro. El sacro es este hueso grande que tenemos aquí. Si te das, lo puedes sentir. Entonces, lo vas a poner ahí detrás. Luego, vas a coger los bloques de yoga y los vas a poner debajo de las rodillas. Vas a poner la planta de los pies juntas y las rodillas se abren hacia afuera. Puedes colocar tus bloques de yoga debajo de las rodillas dependiendo, ¿verdad? El alto del bloc de yoga va a depender de la flexibilidad del área de la ingle. Vamos a comenzar así. Luego, lo próximo es echarnos hacia atrás y vas a poner en tu columna vertebral toda esa, ¿verdad? Ese rollito. Y aquí vamos a abrir los brazos hacia los lados. Vas a sentir que todo el pecho comienza a estirarse. Los hombros se relajan, se estiran. Si eres de las personas que vas al gym, esa es mucha pesa. Así, todo esto, ¿verdad? Súper encogido, excelente oportunidad para relajar los hombros, relajar el pecho y relajar las piernas. Es una postura que te lleva a la relajación profunda y se siente súper, súper, súper rico. También ayuda a conseguir el sueño mejor si tienes problemas de dormir. Esta es una buena postura que puedes tomar por 5 o 10 minutitos antes de ir a la cama, ¿ok? Luego, cuando estés en la postura, la parte más importante aquí es estarse quieto. Y es una parte muy difícil porque justo cuando alcanzamos las posturas de yoga nos da con rascarnos la nariz, rascarnos los ojos, pensar en muchas cosas y, ¿verdad? A veces nos miramos las uñas y tenemos que ir a arreglarnos las uñas y todo eso. Trata de estar consciente y cada vez que tu enfoques se vaya de la postura, vuelve a la postura. Relájate y en tu mente vuelve y, ¿verdad? Conecta contigo, manda el mensaje a tu cerebro. Simplemente estar quieto, estar quieto por unos minutos. Va a pasar rápido. La otra parte importante es la respiración. Esa es la parte que nos va a... ¿verdad? Nos va a... a solidificar esta postura y nos va a llevar a un estado de relajación bien, bien, bien profundo. La respiración en esta postura es... inhalar por cuatro, ¿verdad? Donde estoy inhalando. Aguanta un segundo y luego, cuando voy a exhalar, exhalo con mucha calma. Como si el aire estuviera saliendo por una barbulita pequeñita, pequeñita. Y contando, ¿verdad? Casi hasta diez. Si puedes contar hasta diez, perfecto. Si puedes contar hasta ocho, it's okay. Eso sería inhala. Aguanta un segundo. Y luego, exhalo con calma, con mucha calmita. Contando hasta diez. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Aguanta un segundo. Exhala. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y vuelvo otra vez y repites. Y cada respiración te va a ir llevando a un estado más profundo de relajación. Y es excelente para calmar la tensión, la mente, para crear espacio, ¿verdad? Si tienes una mente muy ocupada, muy busy. Esta postura crea espacios en tu mente, devolviendo nuestra creatividad y nuestra inspiración. Cuando, ¿verdad? Te sientas cómodo para salir de ella. Primero sacamos los blocks de yoga. Puedes poner los pies planos en el suelo. Y ahora lo que hacemos es que rodamos. Y caemos en posición fetal. Y luego lentamente, poco a poco, vamos a ir, ¿verdad? Posicionando en nuestra postura de estar sentados. Si lo hiciste conmigo este tutorial, pudiste observar que con dos respiraciones que tomamos en esta postura, ya te sientes diferente. Te sientes como que, oh, wow, qué rico, qué calmado es esto. Imagínate tres minutos. Imagínate tres minutos, ¿verdad? Con tu maestra, utilizando la respiración, utilizando palabras y la guía adecuada para llevarte a un estado meditativo, un estado sereno, un estado de relajación profunda. Si esto te interesa, visita mi página, albita.yoga, donde, ¿verdad? Ahí vas a encontrarte una academia de yoga online, donde hay clases de yoga para principiantes, clases como estas, pasivas, estilo yin yoga. Hay clases de viñanza, dinámicas, para fortalecer y tonificar todo nuestro cuerpo. Y puedes conectar conmigo, ¿verdad? Y mantener un contacto dentro de la comunidad y con tu maestra de yoga. ¿Ok? Espero que te haya gustado este tutorial y espero que disfrutes mucho, mucho esta postura. Es excelente para relajarnos, aliviar el estrés, aumentar nuestra capacidad pulmonar, pulmonar, poner ese carvazoncito, ¿verdad? Happy, contento y, ¿verdad? Por supuesto, relajar nuestra mente y relajar nuestro estado de ánimo y quizás salir de la postura con otro estado de ánimo mucho más alegre. Así que yo te veo en mi próximo tutorial. Espero que estén disfrutando mucho, mucho, mucho este ebook. ¿Ok? Y lo disfruten en casita. Bye. No me sé. Bye. Bye.